En realidad este año va a estar disponible en Argentina, que ya fue aprobada por ANMAD, la vacuna tetravalente contra la gripe. La diferencia con la vacuna que nosotros venimos aplicando desde hace muchos años, que es la trivalente, es que amplía un poco la cobertura contra uno de los virus de influenza, que es el influenza B. La vacuna trivalente que se aplica anualmente, sí, es la vacuna que tiene, incluye dos cepas de influenza A, que es el influenza del H1N1, que es el pandémico que apareció en el año 2009, y el uno estacional, que habitualmente es un H3N2. Y uno de los influenzas B que circula, que habitualmente es la cepa Victoria, sí. Siempre igualmente hay una segunda cepa de influenza B que circula en menor medida, sí, que es la llamagata. En realidad lo que hace la vacuna cuadrivalente es tener dos cepas de influenza A y dos cepas de influenza B, con lo cual amplía un poco más la cobertura. Esto también tiene que ver un poco porque nosotros, las vacunas que son recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, es lo que venía circulando en el hemisferio norte, y muchas veces eso cambia un poco y no es tan igual a lo que circulaba. Entonces, muchas veces ha pasado que quizás la cepa de influenza B que circula es la que no está incluida en las vacunas, entonces puede haber una diferencia y quizás la vacuna no cubre tan bien ese tipo de cepa. Con lo cual, con la cuadrivalente se ampliaría un poquito el espectro en ese sentido. ¿Habrá más cobertura? ¿Se puede decir un porcentaje, digamos, de sobrecasos y demás? Sí, en realidad uno piensa que ampliaría cerca de un 25%. El tema es que tiene que ver un poco con la circulación. Habitualmente, según los datos de la MAP, de las muestras que se mandan de virus respiratorio, siempre tenemos más o menos un 60% o un 50% de influenza A, sí, solamente hablando de influenza. Y el otro 40% de influenza B, que muchas veces se subtipifica, entonces sabemos qué cepa de influenza es, y en algunos otros casos no está subtipificado. Después, obviamente, que circulan otros virus, como el virus en social respiratorio, como los para influenza, de no virus, pero hablando solamente de influenza, es un poquito ese el porcentaje. Doctora, ¿esto va a estar disponible a partir de cuándo? Y es solamente para privados, ¿verdad? Exactamente, esta es una indicación, o sea, es una vacuna que va a estar disponible a nivel del mercado privado, sí, la vacuna que va a distribuir el Ministerio de Salud es la trivalente, sí, con lo cual que los grupos de riesgo que están incluidos en la vacunación van a tener la vacuna trivalente. Pero va a estar disponible en el mercado, a nivel privado, la vacuna cuadrivalente. ¿Y de cuándo se sabe, no? Y estimamos que a partir del mes que viene. La idea es que uno esté, en realidad ya, quizás para esta época uno debería ya empezarse a vacunar, porque la idea es que llegue el otoño y nosotros ya estemos vacunados, cuando ya empiece el frío ya tengamos anticuerpos. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nos aplicamos la vacuna tenemos aproximadamente 10 días hasta que generamos anticuerpos.